¿Qué es el ginecólogo obstetra brasileño Fernando Guedes da Cuna? El año pasado, este mismo doctor causó furor en las redes sociales por ayudar a las embarazadas que lo desean a tener un parto natural gracias a particulares bailes para fomentar la elasticidad de su cuerpo. Aunque ninguna técnica avala la técnica usada por este médico, él asegura que funciona. En todos los casos en los que la paciente sigue al pie de la letra la coreografía propuesta, consigue tener un parto natural. La primera vez que se supo del doctor y su técnica fue cuando publicó un vídeo en el que se le ve junto a una embarazada en pleno trabajo de parto, Camila Rocha, bailando paradina de Anita. El médico público que fue la paciente quien pidió la música, inventamos la coreografía en la hora, y el resultado, parto normal hermoso en banqueta de parto humanizado. Esta ocasión, un vídeo que el doctor Fernando compartió en redes sociales se ha vuelto rápidamente viral, en el material se le ve bailando al ritmo de despacito con una de sus pacientes para ayudarla a dar a luz. El médico, que trabaja en el hospital Unimed Vitoria, asegura que bailar, así como caminar y realizar sentadillas, favorecen el parto de manera considerable. Además de ser divertido, el baile es un buen método natural para facilitar el parto. Los movimientos de la madre hacen que el bebé se coloque y con su propio peso, contribuya a ablandar el cuello del útero para provocar el nacimiento. Fernando es un defensor del parto natural y respeta la autonomía de la mujer a la hora de dar a luz. Siempre que la madre lo desee, está dispuesto a marcarse juntos un baile. Lucha por que el parto humanizado sea una práctica común en Brasil. Amor, lo mandaron comunismos del medio. Amor, lo mandaron... Amor, lo mandaron. Amor, he, siquiera de todos y累os的是 un hotel montón de thứ, todos los carnúltiñoalas. Gracias por ver el video